Música Tú eres la que presenta Yo soy la que presenta, sí Vamos al taller Luces, Cámara y Acción donde vamos a hacer un recorrido sobre la historia del cine Bueno, aquí en el hall lo primero que tenéis hemos hecho una exposición en la derecha tenemos a unos cuantos actores que hemos puesto y en la izquierda hemos hecho una línea cronológica de la película más antigua a la película más nueva que sería la de... Y bueno, el espacio lo hemos dividido como si fuera una sala de cine y vamos a tener dos salas en plan ramas de distintas actividades así que vamos a entrar en la sala 3 donde vamos a ver un documental sobre el origen del cine que hemos realizado en esta tarea que después vamos a realizar una actividad en la que va a ser necesario que respondáis unas cuantas preguntas El cinematógrafo se originó a partir de los últimos años del siglo XIX Este documento sufre a partir de la fotografía que nació en 1839 de la mano de 13 La primera proyección pública fue realizada por los hermanos de un día el día 28 de diciembre de 1895 en París en el boulevard Los Tabuchinos Las primeras imágenes que proyectan causan sorpresas y hasta rumores de los espectadores que incluso llegaban a la historia Gracias a él se podía insertar alguna secuencia de color en películas en blanco de negro La primera vez que se proyectó un efecto completo en color fue en 1929 El proceso de color se fue desarrollando y en 1932 se añadió un ded de color usando así los tres colores primarios Entonces, ahora mismo vamos a hacer un cajú que os metéis en la página web desde vuestros móviles introducís el código y se os van a realizar una serie de preguntas y tenéis que responderla según la respuesta correcta Bueno, vamos a empezar ¿Cómo comenzó el cine? ¿Hego a un municipio? ¿Madrid, Bahía o Berlín? ¿La respuesta correcta era lo que más lo cumplió? ¿Puedo seguir el cinematógrafo? Príncipe del siglo XXI, final del siglo XXI, final del siglo XXI, principios del siglo XXI. Estamos en la sala 4, donde vamos a ver la representación de cómo sería el rodaje de una película. En este caso hemos elegido la película que viste y ahora vamos a poner un pequeño fragmento de la película, la parte final, para que veáis la escena que van a representar los compañeros. Seguimos en el siglo XXI, festival de la película 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 de la película. ¡Gracias a ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a rodar el baile principal, Rolando, escena 3, toma 9, luce, cámara, acción. Vamos a rodar el baile principal, 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 Pero muy bien, vosotras me estáis mirando a Santi, como en plan, mira que se estáis mirando la suya, después de todo el pasado, y vosotros, a mi Santi o a alguien, tenéis que darle apoyo. Vale, venga, el sonido, la cámara, repetimos la escena, rodando. Escena 3, soma 10, luz de cámara, acción. Asibe. ¡Vamos a hacer la última escena! 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 ¡Vamos a hacer la última escena!